Vendrá la siguiente fase, la voz electoral, donde esperemos que los resultados de la 10 más tengan satisfecho a todos los partidos políticos. Ya de hoy yo acuso de la voz donde la presidenta del Partido Revolucionario Institucional, la licenciada Celeste Gómez Fragoso, me ha instruido para dejar claro en este órgano de libertad de la posición del partido, como un partido comprometido con la legalidad, con los principios rectores del proceso. Y en una reflexión señalamos que ideal sería que no tuviésemos que generar una jornada de vigilancia. Y me explico. Tenemos que generar una jornada de vigilancia, puesto que históricamente se han tenido incidencias que requieren ser vigiladas. Esto es, algunos actos que se apartan de la legalidad y, consecuentemente, tenemos que generar una sesión de vigilancia. ideal sería que no tuviésemos que generar nada, que la jornada se desarrollara, como bien lo señaló el presidente de este órgano, como una jornada cívica, verdad, transparente, ha pegada la legalidad y que no requiere que el juez se vigilar. Venimos a este momento donde quedó de manifiesto la necesidad de vigilar. ¿Por qué? Porque en esta etapa de preparación hubo incidencias donde, de manera prehaciente, pública y notoria, hubo actores que no debían estar incidiendo en la jornada. El caso concreto, como explico, el señor gobernador del estado se dedicó a hacer campaña permanente en todo el proceso. Y algunos actores también de la vida pública que creo que no entendieron que la ciudadanía ya reclama otros tiempos. Hoy acuden a manifestar libremente su voto. Nosotros estamos comprometidos con que efectivamente la jornada se desarrolle con la libre participación ciudadana. Esperamos que efectivamente la estadística se imponga y tengamos más del 60% de los votantes sufragando. A este momento el Dios claro nos ha beneficiado, no hay lluvia, se ve despejado el cielo, espero que sea de igual forma en todo el estado. Y que las instituciones que aquí se encuentran, que señaló el señor presidente, efectivamente, efectivamente, ojalá, y sigo con mi línea discursiva, ojalá solo sean invitados de honor, que no tengan que estar interviniendo, como es el caso de la prepa, porque allá fuera la jornada se esté desarrollando de manera clara y transparente. El compromiso de aquí al final de la jornada es estar aquí de manera permanente generando datos, informando a nuestras instituciones y de veras es un deseo del Partido Revolucional Institucional, de la presidenta del Partido Revolucional Institucional 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 y de manera que el reporte que aquí se esté generando sea un reporte de datos claros, transparentes y de que la jornada se desarrolló con absoluta tranquilidad. Que las instituciones de seguridad cumplan con su labor, y esa labor es de apoyo, de disuasión, y no de amedrentamiento, como ya sucedió en algunos casos, de remigracia en el municipio de Irapuaco, Monacoa. Esperemos que cumplan con su labor constitucional y aquí estaremos de manera permanente informando. Muchas gracias.